Clínica Metropolitana Brindamos servicios de salud especializados y orientados a mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Ofrecemos una atención oportuna y eficiente, comprometidos a todo nivel en difundir y fortalecer una cultura de salud en beneficio de nuestros usuarios. Contamos con médicos profesionales altamente calificados. Clínica Metropolitana, generando confianza a través del mejoramiento continuo.